Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal El Día, hoy estamos nuevamente con las luces un poco raras, me encuentro en un hotel diferente el día de hoy. Estoy hablando un poquito bajo porque hay gente durmiendo en las habitaciones de al lado y aún así quiero hablar con ustedes sobre lo que se habló ayer en la economía con John Powell y los reportes ganancias de Royal Caribbean y Chipotle ya que nos dijeron algo bastante importante sobre la economía. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like, pero empecemos con este video que ha estado moviendo bastante el mercado el día de ayer. Para empezar, como pueden ver, estoy grabando esto a las 5 y 40 de la mañana para poder montarles este video, pero el Dow Jones se encuentra bajo, pre-market 0.17%, el S&P 500 0.29% y el Nasdaq 0.29% también. Aún así, podemos ver la gran subida que vimos ayer, una caída ayer en la tarde, pero luego la gran subida después de que Jerome Powell habló, llegó a subir 2.07%, al final del día cerró 1.29% arriba. Lo mismo pasó con el Nasdaq y también con el Dow Jones, vieron mucha volatilidad el día de ayer, la cual se calmó un poco después de que Jerome Powell habló. ¿Y qué fue lo que Jerome Powell dijo? El presidente de la Fed, Powell, dijo que la inflación está comenzando a disminuir, pero es probable que las tasas de interés sigan aumentando. Nada nuevo, en mi opinión, pero él tenía que volver a salir a decir algo más de lo mismo para calmar un poco el mercado, o será porque la verdad es más de lo mismo. La inflación está comenzando a disminuir, aunque espera que sea un proceso largo, y advirtió que las tasas de interés podrían subir más de lo que anticipan los mercados si los datos económicos no cooperan. ¿Qué quiere decir? Que si vemos que la inflación no disminuye, que los datos del mercado laboral no se enfrían, del mercado de bienes raíces no se enfrían, ellos van a subir los intereses mucho más de lo que esperamos nosotros los inversionistas. El proceso de desinflación, el proceso de bajar la inflación, ha comenzado, y ha comenzado en el sector de bienes, que es aproximadamente una cuarta parte de la economía. Los mercados se tornaron positivos brevemente cuando Powell habló, ya que los inversionistas esperan que la Fed detenga pronto las agresivas alzas de las tasas de interés que comenzaron el año pasado. Pero, aunque están comenzando a bajarlas porque ya subieron 0.25 puntos porcentuales en el mes de enero, en vez de 0.5 o 0.75, aún las están aumentando. Y la Fed no espera parar de aumentar esas tasas hasta no ver que la inflación llega a un mejor punto. Cuando se le preguntó a Powell si habría influido en la llamada de tasas de la Fed si tuviera el informe de empleos antes de la reunión de la política, él dijo que desafortunadamente no podemos jugar de esa manera. El informe mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron 517 mil en enero, casi el triple de la estimación. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jerome Powell habló y la Fed habló y decidieron subir las tasas de interés 0.25 puntos porcentuales, y días después, o uno o dos días después, salió el reporte laboral en el cual muestra que el mercado laboral no se está enfriando tanto como esperan, lo que podría haber significado que capaz ellos subieran más las tasas de interés. Pero ellos dicen que no pueden jugar de esa manera. Aún así, Jerome Powell dijo que la realidad es que vamos a reaccionar a los datos. Entonces, si seguimos recibiendo, por ejemplo, informes sólidos sobre el mercado laboral o informes de inflación más altos, es muy posible que tengamos que hacer más y aumentar las tasas más de lo que está descontado. En pocas palabras, dijo que si hubieran tenido este reporte antes, capaz hubieran aumentado un poco más o simplemente no hubiera afectado tanto. Pero sabemos qué significa que el mercado laboral no se está enfriando tan rápido como ellos esperan y es lo que ellos más han estado buscando desde hace unos meses. Esperamos que el 2023 sea un año de caída significativa en la inflación. En realidad, es nuestro trabajo asegurarnos de que ese sea el caso. Supongo que ciertamente tomará no solo este año, sino el año que viene en bajar cerca del 2%. Lo cual me gusta que diga eso porque ya vimos como en el 2020 y el 2021 él decía que la inflación iba a ser transitoria, es decir, que no iba a afectarnos tanto y luego cambia el discurso y dice que se iba a tardar un poco más ya que nos está indicando que nos va a tomar todo este año y el año que viene para recuperarnos al 100% y ver una inflación del 2%, me parece que está bastante bien porque ya el mercado va asimilando lo que está por venir y deja tanta volatilidad. Aún así, nuestro mensaje en la última reunión fue que es probable que este proceso tome bastante tiempo. No va a ser fácil. Probablemente va a haber paches y creemos que necesitaremos hacer más aumentos de tasa, como dijimos. Y creemos que necesitaremos mantener la política en un nivel restrictivo durante un periodo de tiempo. Ahora, hay que tener en cuenta también que el mercado ha estado subiendo bastante últimamente. En lo que va de año se encuentran arriba del S&P 500, 8.89%. Mi portafolio se encuentra arriba del 24% en lo que va de año. Le voy a dejar una foto por aquí. Y obviamente eso es increíble. Lo disfrutamos y lo celebramos. Pero es algo también al parecer normal. Yo nunca había estado en una recesión o en una crisis económica o en una crisis en el mercado tan grande como esta. La única en la que me afectó tanto fue en el 2020. Y sí recuerdo que después de esa caída vimos grandes subidas también como la que estamos viendo ahora. El problema es que en el momento estaban siendo sustentadas con el dinero que estaba inyectando la Fed en la economía. Ahorita la Fed no está inyectando dinero en la economía. Así que, ¿qué estaría sustentando esta subida? Podría ser las buenas noticias y las personas retornando al mercado. Porque sabemos que el 2022 hizo que muchas personas dejaran de invertir. También vemos que hay un 93.37% de probabilidad que suban los intereses el 22 de marzo por .25 puntos porcentuales una vez más. Para llegar hasta 5%. Por otro lado, vimos dos reportes de ganancias bastante importantes que son Royal Caribbean y Chipotle. Royal Caribbean se encuentra bajo 14.22% en lo que va de año. Pero el día de ayer subió 7.12% gracias al reporte. En resumen, Royal Caribbean dijo que sube hacia el máximo de nueve meses a medida que las reservas superan los niveles previos a la pandemia. Las acciones de Royal Caribbean se recuperaron hacia un máximo de nueve meses el martes, después de que el operador de cruceros informara una pérdida en el cuarto trimestre que se redujo más de lo previsto, ya que las reservas superaron significativamente los niveles previos a la pandemia. La fortaleza de los viajes de a placer continúa a medida que el gasto de los consumidores se desplaza hacia las experiencias y los cruceros siguen siendo una propuesta de valor atractiva. Es decir que, al igual que las aerolíneas, los cruceros también están viendo un aumento en sus reservaciones, un aumento en los viajes, ya que más y más personas están decidiendo viajar. Aunque, capaz, la crisis económica no está tan bien, las personas siguen decidiendo gastar más en viajes que cualquier otra cosa. Los ingresos aumentaron 165% a 2.600 millones de dólares apenas por debajo del consenso. Los factores de ocupación estuvieron en línea con la guía del 95%, con las ventas en el Caribe alcanzando un 100% y los viajes de vacaciones cerca de 110%, mientras que los ingresos por cruceros de pasajeros aumentaron 3.5%. Aún así, sabemos que el cuarto trimestre suele ser el mejor trimestre para este tipo de compañías, ya que vienen las vacaciones, las navidades y muchas, muchas personas alrededor del mundo deciden tomar este tipo de viajes en familia. Estamos experimentando una temporada wave record, lo que resulta en una posición reservada que se acerca a los máximos históricos anteriores y a precios más elevados. Para el 2023, la compañía espera ganancias ajustadas por acción de 3 dólares a 3.60 dólares en comparación con 3.33 dólares que esperaron los analistas. No está nada mal. Se espera que los rendimientos netos aumentaron entre 2.5% a 4.5% con respecto a los niveles del 2019. Puedo decir que obviamente no son los mejores números, pero fue una industria que se vio bastante, bastante afectada en 2020 y principios del 2021, que para estar viendo este tipo de retornos y tener una gran reserva los próximos nueve meses es increíble. Y es por eso que la acción subió tanto el día de ayer. Por último, pero no menos importante, tenemos a Chipotle, que Chipotle bajó 5% después de reportar ganancias. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues Chipotle no cumple con las expectativas de las ganancias, ingresos y ventas en la misma tienda. Chipotle informó el martes ganancias e ingresos trimestrales más débiles de lo esperado, ya que dijo que los clientes redujeron sus gastos en restaurantes. Algo que no estábamos viendo en los últimos trimestres con Chipotle. Veíamos como Chipotle estaba subiendo sus precios y seguían viendo un buen crecimiento y buenos gastos de nosotros los consumidores. A medida que nos acercamos a las vacaciones, simplemente no vimos ese estallido, ese impulso que normalmente vemos. Francamente, comenzamos el trimestre suave y lo terminamos suave. Sin embargo, según Nicole, las tendencias del tráfico de restaurantes se han invertido de cara al nuevo año y hasta enero. El tráfico del mes pasado, es decir, enero, creció año tras año. Sin embargo, en época del año pasado, en enero del 2021 del 2022, la compañía se estaba recuperando de una ola de infecciones de COVID que provocó que algunos lugares acortaran el horario o cerraran temporalmente. Así que, obviamente, tendrían que haber visto crecimiento en comparación al 2022, si no, no hubiera sido nada bueno. Las ganancias por acción fue de 8.29, muy por debajo de las expectativas de los analistas, y tampoco superaron las expectativas de los analistas en los ingresos. Las ventas de las mismas tiendas de la compañía aumentaron 5.6%, vimos que las de Starbucks aumentaron un 10% en Estados Unidos, y fue por debajo de las estimaciones de 6.9%. Las ventas netas subieron 11.2% en el cuarto trimestre. Las ventas digitales representaron más del tercio de sus ingresos totales, los precios del menú aumentaron 13.5%. Es decir, ya venían aumentando los precios durante todo el 2022, este trimestre lo aumentaron 13.5%, y ya ven como las personas no siguen gastando tanto. Y es verdad, ahorita que me encuentro aquí en Estados Unidos, fui a comprar un burrito y fueron casi 18 dólares. Un burrito por 18 dólares es bastante en este momento, y mucho más cuando estamos en una crisis. Pero ellos estaban viendo una buena recepción, el aumento de los precios hasta este trimestre. Pero no fue el mejor reporte, pienso que pudieron haber hecho mejor. No sé si fue que el aumento de los precios les está afectando, y las personas están decidiendo gastar menos dinero, entonces en vez de comprarse un burrito por 18 dólares, o un bol por un poco más elevado, se compran algo un poco más económico en otro lugar. Y eso es lo que los ha estado afectando este año. Ahora quiero saber qué opinan ustedes sobre lo que dejó Jerome Powell, el reporte de ganancias del Royal Caribbean y de Chipotle. Por acá te dejo un video recomendado por YouTube, y por acá un botón para que te suscribas. Disculpe verme la voz, nuevamente estoy en un hotel, y no quiero pegar gritos en un hotel. Muchísimas gracias, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.